Para mis queridos signos Géminis A ver A ver, mi querido signo Géminis abre los signos de aire que es un signo, se podría decir, muy volátil pero muy sentimental cuando se da el amor es muy detallista está muy enamorado, muy enamorada entonces la carta te sale de que no vienen cosas positivas, vienen cosas negativas hay cosas negativas que quizás vas a recibir o vas a percibir de una mujer blanca, joven que no te va a llevar a ningún lado, a ninguna parte entonces quizás por ahí no es las cartas te dicen que por ahí, que no trabajes en vano con esa persona, con esa mujer no estás trabajando en vano porque no te va a beneficiar en nada no te va a traer felicidad, no te va a traer nada de bueno entonces más bien al contrario van a haber discusiones, van a haber pleitos, malos entendidos estás trabajando en vano así te lo podría decir mi querido signo Géminis igualmente la carta del trabajo es porque estás en vano en vano trabajando, en vano estás meditando en vano estás haciendo ciertas cosas y quizás tú sientes que esa personita se lo merece que quizás esa personita tú tienes algo quizás más para demostrar que piensas de que si tú demuestras con más detalles con más cosas vas a lograr estar con esa persona quizás te dé, te diga mediante las palabras te haga entender que sí pero te digo de que no porque lo que vas a trabajar va a ser en vano así que no pienses mucho no medites mucho porque no hay progreso así que no hay progreso vamos a ver te diga ¡Gracias!